de salvación ¿Quieres una? ¡Gracias! ¡Derecha, lato, izquierda, atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Derecha, lato, izquierda, atrás! ¡Vámonos, Borges! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos, Borges! 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 a la derecha adelante y 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Matías! ¡Vámonos! ¡Para final, para final, para final! ¡Dalegamos! ¡Vamos, veninos! ¡Queréis que ahora un poquito con Árbaros! ¡Vamos, seguimos un poquito con Árbaros! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos, seguimos! ¡Vamos es! ¡ 하나! ¡Vamos! 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 La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Seguimos andando, seguimos andando, no nos quedamos con él, seguimos andando.